Ha terminado en el héroe de San Ramón, en Cajamarca, UTC con goles de Guasá y Johan Fano le ha ganado a Comerciantes Unidos 2 a 0. Los dos, ¿no? Ángel Montenegro. Jesús, estamos con Johan Fano. Johan, importante ganar luego de algunas fechas aquí en casa. Sí, lo más importante era irnos tranquilos a la para. Ahora, esperemos que esta para sirva para corregir los errores, para tratar de acrecentar nuestras fortalezas. Y lo que queríamos era hacernos fuertes de local y tratar de siempre salir victoriosos de acá. ¿Qué hizo bien hoy UTC? ¿Qué lo hicieron otros partidos aquí en el estadio de San Ramón? Tratamos de tener tranquilidad. Creo que en el pase final no estuvimos claros en el pase final, pero las oportunidades que hemos tenido la hemos sabido concretar y eso creo que fue importante. Siete goles. Johan, importante para ti en lo personal, irte al receso con una cantidad importante de anotaciones. Sí, lastimosamente, gracias a Dios, pues ahí vamos sumando en la tabla de goleadores, pero lo más importante es que siempre que uno haga goles sea para que el equipo gane. Ahora tuve que salir a los tres minutos porque estos campos pues son perjudiciales. Salté un campo con un chico, pisé mal por el campo y tuve una pequeña contratura en la pantorrilla que no me permitió jugar. Pero es difícil, es difícil jugar en estos campos, pero tratamos de acomodarnos lo más pronto posible, ¿no? Hubo un pequeño impase con Rosales, el arquero de comerciante. Hay varios que tienen que aprender, muchos chicos tienen que aprender acá, aprender lo que es el respeto, pero bueno, hay que dejarlo a su conciencia, a su tranquilidad de ellos y esperar pues que que saben que el fútbol es solamente respeto porque no queda otra cosa y que las cosas pues siempre quedan dentro del campo de juego. ¿Y respeten a Falo? No, 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 respeten a todos, a todos, dentro del campo de juego todos tienen que haber el mismo respeto por todos, jóvenes, adultos, pero lo más importante como siempre he dicho es de que todo queda dentro del campo de juego y ahí todo borra. Muchas gracias Johan, han sido compañeros Johan Falo, él es goleador de UTC de Cajamarca. Perfecto, Ángel Montenegro. Vamos a revisar lo mejor de este compromiso con el comentario del profesor Vicente Cisneros. Victoria de UTC 2 a 0 sobre Comerciantes Unidos. Un partido que ha sido friccionado al inicio con un UTC que jugó hoy con dos delanteros, con Guasá y Fano, con dos medios, un medio muy extremo que es Solís por la banda derecha, Neira con el perfil cambiado, por izquierda y dos medios centros como Uribe y Mendoza. Lo de Comerciantes Unidos con tres delanteros porque estuvo a Rivas, a Ardiles por los lados y de falso nueve a Goizueta con tres medios centros. Tuvo opciones de gol al inicio del partido de la escuadra visitante, sobre todo en el balón detenido. UTC también con este Solís que siempre es desequilibrante por los lados, pero que tiene mala definición en los últimos metros. Esto de Maime y sobre todo de Rivas es impresionante. Como se equivoca, acá arriba es también habilitado por Rabanal, termina rematando el palo. Y de balón detenido, cuando el partido está complicado con pelota y movimiento, es bueno tener a Neira, que es un gran asistidor en el torneo, y aparece Guasá. Le pierde la marca, me parece que es Brundo, y Guasá de cabeza marca su sexto gol en el torneo. De balón detenido y es una cualidad de UTC el trabajo de Castillo de la semana. Y acá cuando uno decía, en el libro tiene que ser un zurdo, le pega muy bien de derecha a Fano para convertirse en el goleador de UTC de su equipo con siete tantos. Le pega con una potencia que me hace recordar al Fano de siempre, en esos goles de tiro libre. Le quedó algo ancho el remate a Ardiles, que fue el más desequilibrante del equipo, que tiene que jugar con más libertad de movimientos para tratar de conectarse más o con los medios centros o con el delantero de punta. Y este es de Ceballos, que entró por Fano, el balón rebota en un defensor, intentando UTC, ya más jugando de contraataque el segundo tiempo. Y aprovechando el problema de salida de balón de los centrales y de los medios centros, ahora, de la escuadra visitante. Mejora Comerciantes con el ingreso de Sotili y de Pérez. Tiene un poco más de profundidad. Acá Pérez tiene una gran opción de gol, centro de Ardiles. Creo que la finalización ha sido el debe hoy de Comerciantes Unidos. Dios, gana bien UTC, pero me parece que de acuerdo al funcionamiento del juego no hay tanta diferencia de dos goles como se dio en el marcador final. Vamos a ver el software. Las estadísticas, 50%, 50-50. Le repartieron la posesión. Mira tú. Los remates también, ¿eh? Ahí están los remates, las faltas, 19 faltas de UTC, 23 de Comerciantes Unidos, en Amarías 3 y 2. No hubo rojas, fuera de juego 2 para cada cual. Ganó UTC 2 a 0, como terminó el primer tiempo. Lo intentó Comerciantes, intentó acercarse en el marcador. Siento que en el juego se acercó, tuvo más posesión en el segundo tiempo, producto también que UTC tenía la ventaja en el bolsillo y con eso decidió ceder un poco de espacio a la gente de Comerciantes Unidos. Pero igualmente respondió defensivamente el equipo de Rafa Castillo, que mete una buena victoria antes del receso del campeonato Vicente. El que jugó sin canilleras hoy perrió, ¿ah? Mira la cantidad de faltas que se dieron al partido, producto de la fricción y del juego dividido. Es que es difícil, lo decía Fano también, jugar en un campo sintético como el Casamarca. La idea de UTC es tener una mayor vinculación con la pelota a ras de suelo. Ha sido más un partido de lucha y de fricción y que se gana el encuentro...